¿Cómo esconder aplicaciones en un Samsung Galaxy A10? Si quieres esconder una aplicación, es muy sencillo, pero antes déjame decirte que si el vídeo te sirve, te agradecería mucho que me dejases un me gusta. Ahora, te voy a explicar cómo es. Mira, lo que tienes que hacer es entrarte en la pantalla donde tienes las aplicaciones. Una vez que estás aquí, aquí arriba a la derecha, como puedes ver, aparecen tres puntos. Le darías y luego tienes que entrar en ajustes. Una vez que estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta ocultar aplicaciones. Y ahora simplemente eliges la aplicación que quieres ocultar. Imagínate que quieres ocultar, me da igual, esta misma de Play Store. Le darías, como puedes ver, se ha añadido aquí arriba y ahora simplemente tienes que darle a hecho. Ahora si te sales, ya no aparece. Y si la quieres volver a poner, tendrías que hacer los mismos pasos. Le darías los tres puntos, ajustes, ocultar aplicaciones y tendrías que quitarla de aquí. Le darías un toque y la tienes que guardar. Le das a hecho. Como puedes ver, aquí está ya. Y así sería. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!